Estuvo bueno eso, ¿verdad? Especialmente aprecio que lo boteó dos veces el último para que todo se metiera ahí adentro. Eso es bueno. Buenos días, familia de Stonegate. Es bueno estar con ustedes. Norte, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como pueden darse cuenta, nosotros estamos en un servicio diferente esta mañana. Es diferente de lo que normalmente es. Y voy a seguir. Vamos a hacer las cosas un poco diferentes esta mañana. Así vamos a continuar un poco de nuestra serie de sermón en Florecer o el Sermón del Monte. Voy a hablar con ustedes un poco. Muy rápido. Voy a hablar con ustedes un poquito esta mañana acerca de lo que Jesús está mostrando, enseñándonos esta mañana de lo que significa ser el que lleva a cabo la ley. Y eso vamos a ver en un momento. Y va a venir un amigo y va a compartir con nosotros su historia. Y la verdad es que yo solo voy a hablar con ustedes. Sé que los va a sorprender mucho. Solo hablar con ustedes como cinco minutos en total esta mañana. Y mi amigo va a venir y va a compartir su historia. Y creo que eso va a ser aún más el sermón de lo que yo he predicado con ustedes. Y van a ser animados y bendecidos por eso esta mañana. Pero vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, en el versículo 17. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que Jesús dijo cuando dijo que vino a llevar a cabo la ley. Y vamos a hablar de cómo se relaciona eso con florecer o prosperar. Y vamos a traer a mi amigo en un momento. Mateo 5, empezando en el versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les agradezco que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Pero les digo que ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera la de los fariseos y los maestros de la ley. Hay mucho que desempacar, pero no vamos a hablar de esto esta mañana. Primero que nada, si tienen unos de los guías de discusión para esta serie de sermón, los animo a que busquen los otros versículos que están ahí. Si no han recibido uno, vayan a la mesa de empezar aquí, porque hemos incluido referencias adicionales que explican y expanden en lo que se refiere Jesús cuando dijo que no vino a anular la ley. En segundo lugar, si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro podcast en Songate Service, en nuestro servicio de podcast, y vamos a seguir hablando de estos versos en la siguiente semana. Pero les voy a decir algunas otras cosas más para nuestros propósitos en cuanto a saber lo que está diciendo Jesús y cómo se aplica a nosotros. Lo primero que necesitamos saber es que Jesús, en el 17, dice que no ha venido a anular la ley. Y en el 18, dice que habla de que todo será cumplido. Vivimos en un tiempo, en un tiempo donde todo se está cumpliendo para llevar a cabo la ley. Vivimos en el lado de la cruz y la resurrección donde Jesús ha cumplido todos los requerimientos de la ley. En otras palabras, Él ha cumplido todos los requerimientos del Antiguo Testamento, del sistema del Antiguo Testamento que hizo que alguien, hacia alguien justo delante de Dios. Voy a hablar con ustedes justo de cómo se ve para nosotros. Yo no sé acerca de ustedes, pero en mi vida cristiana, una de las cosas con las que batallaba antes era cómo contestar esta pregunta. La pregunta era, ¿cómo sé yo que soy salvo? ¿Cómo sé si hice suficiente para que Dios me ame? ¿Cómo yo sé si hice lo suficiente para que Dios me acepte en su presencia? Esa pregunta de que si murieras el día de hoy, ¿sabrías a dónde irías? ¿A dónde irías? Me molestaba esa pregunta porque yo me veía antes y yo sabía que no era justo. Yo sabía que había pecado y que había hecho cosas horribles. Y si Dios me fuera a juzgar a base a esas cosas, yo no entraría en su presencia. Y la verdad es que cuando tú lees el versículo 20, con esa mentalidad, cuando Jesús dice, ¿por qué no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera la de los fariseos y los maestros de la ley? Si alguna vez has batallado con ese tipo de preguntas, si lees ese versículo, es horrible. Porque te das cuenta que nunca vas a ser más justo que la siguiente persona. Y las personas en el tiempo de Jesús así lo hubieran escuchado, hubieran tenido miedo y se hubieran aterrorizado porque sabían que no podían ser más justos o religiosos que los escribas o fariseos que Jesús estaba apuntando. Pero aquí están las buenas noticias. Cuando Jesús fue a la cruz, las Escrituras nos dicen que Jesucristo fue castigado por cada acto no justo que tú y yo hemos cometido. Que tú y yo podemos ser completamente aceptados, completamente justos a la vista de Dios, no a base de lo que hemos hecho y no a base de las cosas a las que vamos por ceremonias religiosas, pero podemos ser completamente aceptados, completamente perdonados, completamente justos en los ojos de Dios simplemente por confiar en Jesús como nuestro salvador. Pueden haber muchos en este salón dependiendo de tus antecedentes de la iglesia que para ser justo o buen cristiano es tomar o no tomar, decir malas palabras o no decir malas palabras, bailar o no pagar o no decir malas palabras, leer la Biblia tanto o no tanto, orar tanto o no tanto, orar por esta persona o no, y todo este tiempo muchos de nosotros nos enseñó que todo esto nos va a ser justo, que todo esto puedes hacer para que Dios te acepte. Y la verdad del Evangelio es que no hay nada que podemos hacer para ganarnos la aceptación de Dios o el amor de Dios. No hay nada que podemos hacer para convertirnos justos en la vista de Dios. Y es por eso que Jesús vino y vivió una vida y murió por nosotros, para en vez de ver a nosotros mismos para ser justos, podemos ver hacia Jesús. Para que cuando Jesús dijo que vino a cumplir la ley, otra manera de decirlo es que vino a hacer todo lo necesario para que tú y para que yo pudiéramos ser justificados en la vista de Dios. Cuando tengas que leer el versículo 20, dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supera a los fariseos, nosotros hemos confiado en Jesús. Nosotros tenemos una justicia que supera a la de los fariseos y los maestros de la ley porque nuestra justicia está en Jesucristo y no en nosotros mismos. Lo que significa es que cada uno de nosotros en este salón que hemos confiado en Jesús, ahora tenemos una relación personal con Dios a través de fe en Cristo Jesús. Dios nos ama y nos acepta a base de Jesús y no a base de lo que hemos hecho o vamos a hacer. Tenemos una relación personal con Dios a través de Jesús. Eso es a lo que está hablando Jesús en esos pocos versículos. Pero lo que quiero hacer es que quiero traer a mi amigo Greg porque Greg tiene una historia que yo pienso que cuando la escucha va a ilustrar y va a explicar y va a animar aún más en lo que esta realidad de una relación personal con Dios a través de Jesucristo realmente significa y cómo se ve. Me hacen un favor y le den una bienvenida a Greg a la plataforma. Buenos días. Buenos días, Greg. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dales a todos una oportunidad de conocerte. Danos 15 segundos una versión de quién eres. ¿Quién es Greg Bick en 15 segundos? ¿Qué dirías? He vivido aquí en Midland con mi esposa Kelly. Tengo cuatro hijos hermosos. Mis hijos están aquí con mi esposa. Les podemos hablar para que todo el mundo diga hola a la familia de Greg. Están avergonzados. Me encanta. Crecí en Midland. Crecí católico. Hemos estado en Midland desde regreso en 2008. Creo que tengo la única esposa que no es de aquí que ama aquí. Tengo cuatro nietos hermosos y en abril damos bienvenida a la quinta. Si todos pueden orar que mi esposa puede tener una nieta, sería muy apreciado. Háblemos, Greg, un poquito acerca de tu historia. Has estado en Stonegate algunos años, pero no empezaste aquí en Stonegate. ¿Cuál es tu antecedente de iglesia? ¿Dónde creciste? ¿Cómo se vio para ti? Como mencioné, crecí hasta adulto en la iglesia católica. Todos en mi familia todavía son católicos que son practicantes. Mis padres, Laurie y Polly, espero que puedan ver esto, personas hermosas que amo tanto, yo los consideraría ser católicos devotos. Viendo hacia atrás el término que usaba para mí mismo en mi fe, yo me consideraba un buen católico. Yo no sabía, nunca había escuchado la frase relación personal con Jesucristo. Para mí y mi antecedente, como yo lo veía, era mi relación era a la iglesia y con honrar como me enseñaron mis padres a adorar. Y era muy estructurado, muy mecánico, no personal. Hacíamos, hacías las cosas que la iglesia esperaba que hicieras para ganarte la salvación. Y como niño, yo recuerdo preguntándome, ¿por qué tengo que confesarme? ¿Por qué tomar comunión cada domingo? ¿Por qué es un problema si no lo hago? Y otros amigos no católicos creían en el mismo Dios y no tienen que hacer nada de eso. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer todo eso? Y mientras creces como adulto y dejas de preguntarte y es nada más así es como adoramos. Y para mí era pues como marcar las cajitas que tenía que marcar para asegurar mi salvación. Creo que es importante decir que ya sea un antecedente católico, bautista o metodista, cualquier número de antecedentes. He hablado con personas que han sentido lo mismo, que habían cosas que tenías que hacer y era más una relación con la iglesia que una relación con Dios, pero también había sentido de que tengo que honrar a mi familia y a mis papás y no voy a salir fuera de esta caja. Pero en un momento las cosas cambiaron para ti. ¿Cómo cambiaron las cosas para ti y en tu historia? Nos cambiamos a Midland en el 2008. Íbamos a las iglesias locales a ver dónde nos sentíamos más cómodos y nunca nos conectamos. Y como resultado, nos alejamos de la iglesia, dejamos de ir. Teníamos algunos amigos que venían a Stonegate y hablaban muy bien de aquí. Entonces, mi esposa y mi hija, mi esposa estaba buscando esa conexión espiritual. Ellos decidieron darle una oportunidad a Stonegate. Entonces, me preguntaban que si yo quería ir, ¿quieres ir a la iglesia con nosotros? Y yo, no, para nada. Yo soy católico. Yo no voy a ir a Stonegate. Y no había pregunta cuando nos casamos. Ella fue criada como metodista. No había pregunta de, vamos a ser católicos. Los hijos, nuestros hijos van a ser católicos. Vamos a ir a la iglesia católica. Así es como era. Yo no iba a decirle a mi mamá que no íbamos a la iglesia católica. Inteligente. Entonces, Kelly y mi hija estaban yendo a la iglesia regular, veniendo a la iglesia regularmente. Este era un tiempo, una temporada en nuestras vidas de problemas y caos inimaginables. Espiritualmente, emocionalmente, financieramente, físicamente. Estábamos deshaciendo. Nuestro matrimonio se estaba cayendo. Nuestra familia se estaba cayendo. Y creo que llegué tan bajo en un punto que Dios pudo quitarme de mi silla alta una mañana y dije, creo que voy a ir a la iglesia con ustedes esta mañana. No sé por qué. Voy a venir. Entonces, entramos y estábamos, yo creo que sentamos por ahí. Casi siempre estábamos enfrente porque nos gusta conectarnos más. Estábamos en la tercera hilera y yo ya estoy como sintiéndome culpable por estar nomás en el edificio. Es ridículo pensar que un hombre de 40 años está sentado allí y todo lo que está pensando, espero que mi mamá no se entere de esto. Así que ya estoy, ya tengo mis escudos levantados y empiezo a ver alrededor y hay personas con café y donas y venimos de un lugar muy piadoso y estoy pensando, me he equivocado. Esto no sirve. Te vas a ir al infierno, café y donas. Entonces, empieza el reloj tres, dos, uno y empieza un concierto de rock. Tyler está aquí brincando con su guitarra. Hay luces, el láser y hay humo y el hombre acá atrás en la pecera está pegando a su batería. Tienes que entender. Yo lo que estaba acostumbrado era si alguien de un muchacho de preparatoria con su flauta tocaba con un órgano, eso estaba loco. Pero yo estoy sentado ahí pensando, realmente tengo que ir a confesarme. Llevo a ir al infierno. Entonces, de para la música está llena en el servicio de las diez y media. Estoy tratando de ver cómo voy a brincar a toda la gente para salirme sin verme mal. Lo increíble sucedió. Se van los músicos, un hombre sale, yo asumo que de seguro era Patrick pero no me acuerdo quién era, sale un hombre tiene un banquito y tiene una un atril con él, abre su Biblia, se sienta y empieza a hablarme a mí acerca del amor y de perdón, acerca de Dios queriendo tomar esta carga de mí que yo estaba cargando. este era un tiempo en mi vida desde el momento que me levanto en la mañana hasta el momento que me fui a dormir todos los días, 365 días al año sentía que me estaba ahogando o que me estaba sufocando o que estaba siendo aplastado y estaba al final de todo y un hombre aquí leyendo escritura hablándome a mí y diciéndome que yo no posiblemente podía odiarme tanto más de lo que Dios me ama a mí o culparme a mí más de lo que Jesús me ha perdonado por las cosas que he hecho o no he hecho y se me me impactó era como el único hombre en el edificio solo me estaba hablando a mí yo sabía esa mañana que iba a estar todo bien no sabía cómo se iba a ver todo bien y no sabía cuándo iba a tardar y has escuchado mi testimonio se puso peor antes de mejorar pero yo sabía que iba a mejorar no es una exageración decir que nuestro matrimonio fue salvo esa mañana y mi vida fue salvada esa mañana eventualmente estuviste bien con el café y las donas y el café es la mejor parte me encanta en algún punto tú y tu esposa decidieron que por lo que Jesús ha hecho en tu vida y en tu matrimonio que bautismo era el siguiente paso para ustedes y tú venías de un antecedente católico ya habían tenido metodista ya habían tenido los dos una ceremonia de bautismo de niños y decidieron que avanzar en este paso de bautismo especialmente como pareja era el siguiente paso para ustedes porque era el siguiente la mejor siguiente paso para ustedes como mejor iban mejorando las cosas nos íbamos uniendo en nuestra relación con Cristo queríamos era nuestra oportunidad como tú dijiste fuimos bautizados como infantes no nos casamos en esta comunidad fuimos activos como pudimos sin ser públicos fue nuestra oportunidad de pararnos delante de esta comunidad que nos había apoyado y decirles vean todas las cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas somos un testimonio al don y regalo de Dios y el perdón de Dios y queremos compartirlo con todos tenemos unas fotos de ese día para compartir con ustedes si quieren verlas aquí en la pantalla no llores si lloras si voy a llorar si lloras si lloras si lloras quién es ese jovencito ahí fue un gran día hace como dos años hace como dos años de eso ¿cómo fue ese día para ti? fue increíble ese día hubo unos días que no olvidas y ese es uno de ellos el día que nos casamos el día que se reunió nuestra familia otra vez y ese día para nosotros fue aparte de la declaración pública de todo también fue una cosa privada íntima entre nosotros dos que compartíamos un compromiso con Dios que el enemigo nos había intentado rompernos y tirarnos y nosotros ganamos por la vida que hemos escogido por la vida que hemos escogido vivir juntos en Jesucristo vamos a continuar ganando decimos esto todo el tiempo aquí en Songwee es parte de nuestro lenguaje pero no es un cliché Jesucristo absolutamente transforma vidas y la razón por la que queríamos que Greg compartiera su historia es porque él es un testimonio su historia su vida es un testamento de lo que Jesús puede hacer con cualquiera que le dé a su corazón a él su matrimonio de Greg y Kelly es un testamento un testimonio de cómo Jesús puede cambiar una vida un matrimonio y un legado y aquí está la verdad puede hacerlo por ti también sin importar quién eres sin importar dónde estás lo puede hacer por ti también y esta mañana solo es una oportunidad para que nosotros digamos y mostremos alguien de alguien que Jesús ha transformado le dan gracias a Greg por favor por estar aquí el día de hoy les dije que iba a ser un mejor sermón en el libro de Apocalipsis dice que vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio acaban de escuchar la historia de Greg y honestamente solo tocas tocamos la superficie pero la gracia de Jesús va aún más profundamente y sé porque lo conozco personalmente pero quiero regresar a lo que él dijo para recordarles nunca puedes odiarte más de lo que Jesús te ama no sé si lo has escuchado decir eso pero quiero recalcarlo no te puedes odiar más de lo que Jesús te ama y nunca puedes pecar más que Dios tiene gracia para ti lo que hemos leído esta mañana y escuchado de Greg es que Jesucristo es el salvador él es el que entra a lo quebrado al dolor al sufrimiento y dice yo voy a cambiar tu vida yo voy a cambiar tu vida lo que podemos hacer el día de hoy habiendo escuchado la historia de Greg ahora podemos reflexionar en nuestra propia historia acabas de escuchar el testimonio de la gracia de Dios en la vida de Greg ahora yo les hago a ustedes esa pregunta ¿cuál es el testimonio de la gracia de Dios en tu vida? porque si eres un seguidor de Jesús los detalles tal vez son diferentes pero la realidad es la misma él ha venido tras de ti y te ha salvado lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar a un tiempo de reflexionar y recordar la obra de Jesús tomando la cena del Señor juntos recordando el cuerpo quebrado y la sangre derramada de nuestro Salvador y quiero leerles unos versículos no tienen que buscarlos estos versículos son la última noche de Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado Lucas 22 19 dice que tomó el pan dio gracias y lo quebró y se los dio y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí amigos cuando Jesús fue colgado en la cruz su cuerpo fue quebrado por ti su cuerpo fue quebrado fue aplastado para que tú y yo pudiéramos tener una vida en abundancia todo el peso del pecado y de la culpabilidad para nuestras vidas y nuestras decisiones fueron puestas en él y fue el aplastado en nuestro lugar y en el versículo 20 dice de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes cuando Jesús permitió que su sangre fuera derramada eso ofreció limpieza perdón y gracia para todos los que confiamos en Jesús en este tiempo todos tenemos una oportunidad de reflexionar en nuestra propia historia que reflexionar en lo que Jesús ha hecho por nosotros y recordar el hecho de que hace dos mil años este hombre llamado Jesús culgó en una cruz y pagó todos nuestros pecados para que pudiéramos ser justos delante de Dios y entrar en una relación personal con él tenemos una oportunidad de recordar cuando Jesús vino y nos encontró y nos salvó y trajo su amor a nuestros corazones esto es lo que va a suceder tú vas a tener el plato que va a pasar delante de ti y vas a ver dos copas tomen las dos copas una capa va a tener la galleta y la otra copa el jugo y antes de tomar la comunión voy a animarlos a tomar tiempo 30 segundos o un minuto y pídanle a Dios que los recuerde cuánto los ama pídanle al Señor que les recuerde cómo Él los ve cómo se ven delante de Jesús y pídanle al Señor que les muestre qué tan amados y justos son por la obra de Jesucristo las escrituras nos dicen que no hagamos eso en una manera no digna y lo que significa es que no lo traes como otro dominio en la mañana donde marcamos la caja la cajita y hacemos el ritual pero pasemos tiempo hablando con nuestro Padre Celestial recordando la obra de Jesús y reflexionando sobre lo que lo ha hecho nosotros si no conoces a Jesús en este salón desde que seas un niño o un adulto no importa que pase la copa nada más y los demás mientras están tomando los elementos tal vez el día es el día que tú hables con Dios y le pidas que te muestre cuánto te ama el día de hoy tal vez te pones personal con Dios y hablas con Él por primera vez tal vez mucho tiempo y tú le pides que te muestre cómo se ve una relación con Él para los de ustedes que se iban a tomar la comunión esta mañana tomen esos elementos tomen un momento reflexionen recuerden y luego participen y cuando terminen terminamos esta mañana con adoración el resto del tiempo es suyo